Cuando estaba preparando mi tesis doctoral, trabajé muchos años en varios colegios en Francia. Eran colegios de zona de educación prioritaria, que en Francia son colegios específicos para estudiantes con dificultades de distintas índoles, por ejemplo, dificultades disciplinarias o social. Y dentro de ese contexto hice clase en particular a estudiantes, alumnos no francófonos, que por la mayor parte no hablaban francés. Entonces el gran desafío que tenía era de enseñar filosofía, que se hace principalmente con lenguaje, para un público de alumnos que no manejaba el lenguaje. El principal desafío que tenía era cómo enseñar filosofía a alumnos que no manejan el idioma. Algunos no lo manejaban para nada, otros lo manejaban un poco. Y bueno, entonces lo que hacía era al inicio del año trabajar con material, con distinto tipo de material. Por ejemplo, trabajaba con películas del neorealismo italiano, que son películas que tienen una trama muy simple y una imagen que hablan por sí misma. Trabajaba después de un tiempo con poesía y decidí trabajar con la danza, haciendo realmente un trabajo que asociara danza y filosofía. Y ese año en particular, el año del que me interesa hablar, es un año en que me habían impuesto como tema el deporte. Y el deporte por sí mismo no me inspiraba mucho, entonces decidí trabajar el tema del movimiento. Y quería transmitir a los alumnos que pensar es un movimiento, es moverse. Es un cambio de perspectiva, es un cambio en la relación al tiempo y al espacio. Es un cambio de experiencia, de existencia, de relación al lenguaje, al otro. Y entonces a esa ocasión, en esa ocasión, invité dos bailarines, que conocía porque yo había trabajado con ellos. Dos bailarines que hacían danza contact, que es una danza que es una manera de pensar que el movimiento viene siempre del contacto con lo exterior. Y que es una danza improvisada, les invité a hacer una performance dentro de una clase que sería ella misma una performance. Entonces trabajé un texto de Nietzsche que se llamaba, que se llama El viajero, es un texto de Así habló en Zaratustra. Y dentro de los varios temas del texto, uno es el tema de la mirada. El texto dice, si me acuerdo bien, aprendas a desprender de ti tu mirada para que puedas abrazar todas las cosas. Y me interesaba mostrar a los alumnos que pensar es una manera de mirar de otra manera y es una manera de estar en contacto con el mundo de otra manera. Y propuse a una alumna que era particularmente tímida, o sea, no le propuse, la obligué a leer la frase de Nietzsche, a aprenderla de memoria y a repetirla cada vez más fuerte, mirando siempre un compañero, que él se movería en el espacio. Entonces la alumna tenía que apropiarse la frase de Nietzsche, tenía que apropiarse el espacio hablando siempre más fuerte y tenía que seguir el movimiento, o sea, seguir la mirada de ese otro estudiante. Entonces tenía también que, como lo dice la frase de Nietzsche, desprender su mirada de sí misma, de su propia timidez también. Y al inicio le costaba mucho, pero hubo un momento en que toda la clase pasó a una orilla y ella encarnó la frase, no podía soltarla y los bailarines también percibieron que algo estaba pasando que era insólito e inédito y toda la clase fue involucrada en esa frase de Nietzsche, en ese tema que pensar es moverse, que es moverse con todos sus sentidos. Y como estábamos en un piso, en la planta baja del colegio, y era la hora del recreo, pero nosotros seguíamos, se empezaron a pegar a las ventanas de la clase los estudiantes del colegio. Y era un colegio de zona de educación prioritaria, o sea, no eran mateos, eran alumnos con cierta experiencia, que no les gustaba mucho ir al colegio, de hecho. Y ellos también se involucraron en esa clase. Los bailarines empezaron también a hacer un trabajo corporal alrededor de las ventanas. Entonces la clase ya no tuvo fronteras, ni espacial ni temporal, porque no hubo más esa frontera entre la dentro y la fuera, pero también se empezó a extender, extender, extender y terminó durando cinco horas. Y cuando terminó, cuando salimos de la clase, todavía los alumnos seguían algo de esa frase de Nietzsche, y seguían en contacto con esos bailarines. Esas clases que yo hacía en esos colegios, las hacía por un lado porque necesitaba trabajar, y siempre me interesó trabajar en el colegio, y porque también estaba trabajando en un libro sobre el modelo, y más precisamente sobre la experiencia de la inmovilidad que tiene el modelo posando por una obra que se está haciendo. Y más precisamente lo que a mí me interesaba era la relación entre posar, es decir, suspender el movimiento, ser un cuerpo inmóvil o un cuerpo que retiene el movimiento, y escribir. Y en esa época estaba ya la mitad de ese libro, que era sobre esa relación entre la inmovilidad, el cuerpo y la escritura, que a sí mismo puede ser concebida como una forma de movimiento, como una forma de no actuar. Y dentro de ese trabajo trabajé también, o sea, me relacioné mucho con bailarines, que tenían de cierta manera la experiencia opuesta, y yo misma hacía un trabajo de danza. Entonces, bueno, por un lado la amistad hizo que los bailarines querían conocer más de mi trabajo, yo quería conocer más del suyo, y nos dimos cuenta que había muchísimas afinidades entre la danza, que no hablan, y la filosofía que habla, pero que también se da como una cierta experiencia del cuerpo.